Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es John Junquera y soy el director general de la empresa Cofundi, fundición de aluminio por gravedad. Hoy estoy aquí para hablaros de cómo medir la humedad en una muestra de fundición de arena en verde. Vamos a ver en el vídeo, ahora mismo, una forma dinámica de cómo el operario que ya ha ido a la fundición y ha cogido un tarrito, ese tarrito que estamos viendo en el vídeo, ha cogido una muestra en vivo de la arena que están utilizando los operarios que se dedican a fundir. Filtra un poco, tamiza esa arena para que no haya inclusiones, para que sea lo más pura posible, en un platito y la va a poner en una balanza secadora. Esa balanza, además de ser una balanza de precision, tiene una resistencia que lo que va a hacer es secar la arena. ¿En qué consiste al final calcular esa humedad? Cuando la balanza de precisión pesa la arena húmeda, como estamos viendo, da un peso. Cerramos la máquina y empieza a calentar la muestra. La calienta, calienta y la va secando, va eliminando la humedad que está dentro de esa muestra. ¿Veis? ¿Veis cómo va subiendo el porcentaje de humedad? Va subiendo, subiendo a la medida que la resistencia va secando esa arena. Al final, cuando esa muestra esté totalmente seca, el peso va a ser menor. Se ha eliminado el agua que estaba en la humedad que tenía esa arena y por diferencia de pesos, vamos a saber exactamente cuál era la humedad que tenía dicha muestra. Normalmente, en fundición, la humedad óptica es 1,2, 1,3. Se puede jugar con más humedades, pero hay que intentar siempre ir a esa humedad en la que el moldeo concretamente es preciso y no perjudica esa humedad en el caldo y en la fundición caliente. ¡Gracias!